Son 50 días, hemos recorrido ya 18 provincias. Ya es la segunda vez que venimos a la provincia del Tuburagua y para nosotros es un gusto poder primero venir a escuchar a la gente y segundo a plantear nuestra propuesta. Yo estoy muy contento primero por el cariño que hemos recibido el día de hoy en Ambato, en Pelileo y aquí en Píllaro. El cariño espontáneo, el cariño de la gente en nuestros recorridos, en el mercado, la calidez, las bendiciones. Me llenó de mucha satisfacción y de muchísimo... Me conmovió mucho, igual que a Verónica, que nos recibieran con pétalos de rosa en nuestro caminar, ahí en el mercado. Eso nos compromete muchísimo a seguir trabajando por este Ecuador, sobre todo el sector agrícola. Aquí hay que hacer acciones contundentes en materia del agro. Yo tendré un gran ministro junto a Verónica de Agricultura, pero vamos a liderar, y en lo personal lideraré, todo lo que tiene que ver con el sector agroproductivo. Hay que bajar la tasa de interés a los créditos agropecuarios al 4% a través del Ban Ecuador, no es posible que hoy día los créditos estén en el 19.65% hasta el 95%. Eso es una barbaridad, 16.95%. Están quebrando al agricultor. Necesitamos tener conectividad a Internet. El Internet es fundamental para potencializar primero la educación de los niños y adolescentes en el sector rural, en el sector agrícola, pero también para vender los productos del campo a la ciudad directamente, y que el productor gane, no que sea el intermediario que se les lleve todo. Aquí hay acciones concretas que debemos de tomar en materia agroproductiva, en materia de la provincia. Mi compromiso es a seguir fortaleciendo el desarrollo agrícola, la industria del calzado, la industria metalmecánica, la industria de lo que es la carrocería. Eso será fundamental. Y cuenten conmigo. Por eso estamos acá, diciendo la verdad y estando con la gente. Ahora, hay una orientación de la ciudadanía. Ya no creer en los políticos, por todo lo que ha pasado. ¿Cómo romper ese esquema? ¿Cómo llegar a que el ciudadano vuelva a tener fe, confianza en la clase política? Justamente por lo que usted ha dicho. La gente no cree en los políticos tradicionales. Y la gente dice, digamos la verdad, carajo. La gente está cansada de tanto mentira, de tanto latrocinio, de tanta sinvergüencería. Aquí está el recambio generacional que el país requiere. Mira lo que pasa en la selección del Ecuador de fútbol. Ayer ganamos 6-1. Una selección completamente renovada por gente nueva. Lo mismo está pasando en la política con Suma 23, con Verónica Sevilla, la futura vicepresidenta, con Guillermo Celi, futuro presidente de la República, con Patricio Sarabia, un hombre que ha hecho un gran trabajo como alcalde en Píaro y que será el próximo legislador de Tuguragua y del Ecuador. Eso es lo que queremos. Decirle la verdad a la gente y transformar este país. Ahora, esta campaña va a ser bastante utópica. Ya no van a ser grandes concentraciones. Se va a manejar otro esquema para realizar y para llegar con el mensaje del candidato al ciudadano. ¿Cómo visualizan ustedes este tema? Lo que estamos haciendo, llegando directamente a los barrios, a los mercados, a las casas, a los comercios. Escuchando. Nosotros nos caracterizamos por saber escuchar. Los políticos de siempre no escuchan, se creen dueños de la verdad. Nosotros escuchamos y planteamos nuestra propuesta de transformación que nace de la gente. Y eso es fundamental. Verónica Sevilla, una mujer extraordinaria, conocedora en materia turística. El presidente Celi va a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes, el famoso ser bachiller, que mata los sueños de los jóvenes y sus familias y les impide ir a la universidad. Vamos a eliminar esa prueba. Vamos a crear un perro universitario para que los jóvenes igualen sus conocimientos y luego puedan ir a la universidad, pero orientando a los jóvenes. Los jóvenes necesitan orientación y apoyo. Comentándoles, diciéndoles, apoyándoles, que no solamente hay que tomar carreras liberales o tradicionales, la abogacía, la ingeniería o la arquitectura. Hay que tomar carreras técnicas, que en dos o tres años ya tengan su título y tengan sus conocimientos y puedan salir a tener un empleo digno y bien remunerado o también generar un emprendimiento. Ese es mi mensaje cariñoso para la juventud. Cuenten con Celi, cuenten con Sevilla, el binomio de la transformación y que dice la verdad. Ahora, no suena a demagogia decirle al joven, ya no vas a dar este examen, pero vas a tener la posibilidad de ingresar a la universidad. ¿Cómo concretar esto que la juventud hoy ve como un detrás? Justamente con lo que acabo de señalar, con un preuniversitario que le permita acceder. Eso es lo que va a permitir igualar los conocimientos y orientar a los jóvenes. Nosotros vamos a recuperar los colegios técnicos donde los jóvenes ya salían conociendo un arte, un oficio, carpintería, electricidad, mecánica. Eso es lo que necesita la juventud, tener un conocimiento para trabajar. Carreras técnicas justamente, por ejemplo, técnicos en gerencia de proyectos agrícolas que tanto se necesita para que ayuden a nuestro agricultor a que sean eficientes tanto al cultivar, tanto al producir. Eso será fundamental en nuestro gobierno y lo vamos a cumplir. Gracias por ver el video.